Hoy, las puertas de nuestro colegio están cerradas, pero los corazones de ustedes y de todas nuestras familias siguen abiertos para vivir la experiencia de la salista, de que a pesar que no estamos juntos, seguimos estando unidos. En Indivisa Manat, que tanto proclamamos en nuestro colegio, que el unido permanece, hoy se hace realidad. Por eso, queremos agradecerles a ustedes, familias, estudiantes, administrativos, personal de servicios esenciales, y que a través de esta pequeña canción, una dedicatoria que hemos querido hacer desde la sencillez, desde nuestros dones, para que sigamos sintiéndonos unidos en medio de esta cuarentena que nos ha exigido reevaluar nuestra vida y proyectar nuestros futuros para pensar en grande y soñar que en nuestro colegio, Rogelio Salmona, grandes cosas son posibles. Hace tres meses nos cambió la vida. Teníamos miedos, zozobra, no sabíamos qué iba a pasar. Pero semana a semana, cada uno desde su rol fue asumiendo su responsabilidad, superando tantas y tantas dificultades que se nos han presentado en el camino. Gracias a los esfuerzos que juntos hemos realizado, ha sido posible continuar con la educación de casi 1.600 estudiantes. Mientras podemos volver a abrazarnos, hemos querido enviar a cada integrante de nuestra comunidad un saludo fraterno, cargado de los mejores deseos y las bendiciones del buen Dios. Porque grandes cosas son posibles. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencerlas con vidas. Peces grises, si es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero el sol es ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, un café queda pendiente en nuestro bar. ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, ya no habrá una pantalla entre los dos! Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, y dentro de la distancia entre tu y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos! ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, y después de pasar la cuarentena, cuando habérmos hecho un puente que unirá! ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, y después de pasar la cuarentena, cuando habérmos hecho un puente que unirá! ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, ¡Volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, volveremos a escondernos, Gracias.